En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Zolkin, conócete a ti misma, a ti mismo. Jueves 24 de mayo del 2018, tenemos el día del enlazador de mundos lunar. Ka Simi, el Kim 106. Hoy comenzamos varios portales de activación galáctica seguidos. Los dios, el casillero que se ve en color verde fosforescente, son los portales que estamos atravesando. Hay 52 en un Zolkin, en un giro del Zolkin. Es muy recomendable estos días, especialmente en la onda encantada de la serpiente, mantener nuestra paz, mantener nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. El utilizar la inteligencia emocional, porque podemos reaccionar inconscientemente a las situaciones en vez de responder conscientemente. Con el tono 2, los dos puntos identificamos la dualidad, los desafíos, estabilizamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la serpiente. Se elevar nuestra energía, nuestra serpiente interna, la mayoría estamos trabajando chacra raíz, todavía reaccionamos emocionalmente, inconscientemente a las situaciones en vez de responder. El poder prestar atención al cuerpo físico, nos habla, nos habla y lo hacemos a través de la energía del enlazador de mundos simi, es el poder de la muerte y es soltando, practicando el desapego. El enlazador de mundos simi, es el sello maya número 6. El enlazador de mundos nos recuerda el practicar el desapego, el soltar, nos recuerda que sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a la oportunidad. En la cosmovisión maya, la muerte es vista de una manera muy diferente a como nos han enseñado. Nos han enseñado a temerle a la muerte, a verlo como algo negativo, como un final. Nos han condicionado para poder controlarnos. Para los mayas, es una transición, es una puerta, un inicio, es el soltar, el desapego. Nos recuerda que a menudo vivimos ciertas muertes simbólicas. Terminas una relación, pierdes un trabajo, dinero, alguna enfermedad, etc. Se nos aprende a aceptar de alguna manera y soltar. Cada una de estas muertes simbólicas nos enseña algo. Aspectado en sombra el enlazador de mundos, podemos tener miedo a la muerte. ¿Qué va a pasar cuando se acabe esto? Un enfoque constante en tratar de controlar personas, situaciones, etc. El enlazador de mundos nos dice que, si no soltamos a alguna persona, alguna situación y nos autoengañamos, es muy probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento, desafortunadamente, como seres humanos aprendemos más del dolor que del conocimiento. Sabemos cuál es el camino, y la otra cosa es caminarlo. Es por eso que llega la crisis. Si estás transitando alguna crisis, para empezar, acepta. Todo aparece para desaparecer. Pero en vez de que preguntes, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Para qué? ¿Qué puedo aprender? Las crisis, entre más profunda, mayor potencial de aprendizaje. Piensa en una crisis del pasado, que sentiste que quizás jamás ibas a superar. Terminaste con una persona que sentiste que no podías vivir sin. Sigues vivo, ¿verdad? Viva. Pero recuerda, si dices, gracias, aprendiste algo. El gran espíritu siempre nos pone en situaciones de aprendizaje. Quizás no es lo que queremos, pero es lo que más nos ayuda. Por eso aceptar. El enlazador de mundos nos invita a aceptar lo que es. Es más, amar lo que es. Pero ¿cómo puedo amar una crisis y eso? Haz lo mejor de la situación. Agradece. No ayuda a que te enfurezcas y que te enojes y te pongas a decirle al gran espíritu, ¿por qué? Toma toda la creación y llegar a este momento. Hacerlo mejor, porque por ley de vibración no atraemos lo que queremos, atraemos lo que vibramos. Evitar decirle a los demás qué hacer, controlar, esto es información, tomen lo que les resuene, lo que no, suéltenlo. El tono número 2 en numerología maya, los dos puntos, es el tono lunar K en maya, y es la vibración de la dualidad. Recordándonos que estamos en una experiencia dual, en la cual para que exista algo debe existir su opuesto que es su complemento. Par de opuestos forman el gran todo, frío, calor, luz, oscuridad, día, noche, vida, muerte, etc. El frío y el calor es lo mismo, pero a diferentes grados. El par de opuestos nos ayuda a identificar los obstáculos. Nosotros somos duales, podemos trabajar nuestra vibración en luz, cuando vibramos en amor, compasión, paz, armonía, emociones que nos hacen sentir bien, o podemos vibrar en sombra, bajo, en emociones densas, resentimiento, odio, rencor, celos, etc. Emociones que nos hacen sentir mal. Todo empieza con los pensamientos, con la mente, comenzar a manejar nuestra mente. O sea, el par de opuestos nos recuerda que es integrar. La oscuridad no es mala, la sombra es parte de él, pero hay que reconocerla para poder integrar. Por esto, esta información para mí fue de gran ayuda, porque los sellos son arquetipos. Para los mayas, el gran espíritu se expresa de 20 maneras arquetípicas. Cada arquetipo tiene, que son los sellos, tiene luz y sombra. Conocerlos nos ayuda a conocerlos, porque la mayoría no nos conocemos, porque desde temprana edad las sombras nos hacen negarlas. Los niños no lloran, las niñas no se deben comportar así, es que enojarte es malo. Comenzamos a reprimir, a interiorizar emociones. Cuando somos adultos, en situaciones densas, nos explotamos y nos hacen reaccionar en vez de responder. Es conocernos, porque por eso es vida tras vida. A menudo, por ejemplo, si eres una persona colérica, que se enoja de todo fácilmente, hasta cuando te dicen que te enojas, te enojas diciendo que no es cierto, o sea, no lo entiendes. Eso puede tomar muchas vidas, nada más ese aspecto para superarlo, imagínense eso. Entonces, los sellos, otra, los apegos, otra. Y así, o sea, cuántos aspectos. Ser más conscientes, porque la mayoría encarnamos, traemos el velo del olvido, para realmente demostrar lo que somos, porque si supiéramos nosotros otras vidas sería más fácil. Y dices, no, para demostrar tu verdadera esencia, para eso estamos aquí, ¿no?, en esta experiencia física. Entonces, la dualidad, presta atención a tu dualidad y reconocerla, porque no lo puedes cambiar si no lo reconoces, ¿no? Comienza con el reconocimiento, y no son malas, yo sigo trabajando en mis sombras. Tengo sombras, pero ya soy más consciente, ya no es como antes, que reaccionaba constantemente, y mi ego, ¿no?, y diles esto, y qué se creen, y todo, porque el ego siempre es como, como diciéndote cosas realmente que no te ayudan, supuestamente que te ayudan, pero no. Nos guía el espejo, que es el sello maya número 18, el espejo refleja lo que es, nos recuerda que como es afuera, es adentro, que nuestra vida es un salón de espejos, las relaciones nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestras sombras, así de fácil. Lo que nos choca, nos checa, especialmente en la relación de pareja. Lo que te molesta de esa persona, y que dices, es que es así, pero que te molesta, es algo que estás proyectando y lo posees. Lo que admiras, lo posees. Entonces, es un espejo, y para los mayas, la relación íntima de pareja, es el más grande maestro en el momento, porque nos muestra nuestro espejo ahumado. Ese es su propósito, brindarnos entendimiento de nosotros. Se nos ha enseñado que es para hacernos feliz, la historia de la cenicienta, ¿verdad? Y ya viven para feliz, para siempre, y todo este como romanticismo. Qué lindo si encuentras una pareja, caminan juntos, crecen, se apoyan, pero el camino no es unidos, es personal. Entonces, su propósito no es hacerte feliz, eso es imposible. Nadie te puede brindar esa felicidad que no has logrado en ti mismo, en ti mismo. Si el espejo refleja, pone orden, y nos recuerda cerrar ciclos, especialmente con el enlazador de mundos. Es un día excelente para realmente cerrar un ciclo. Estás en una relación que ya no quieres estar, pero no sabes cómo decirle. Y yo en las relaciones, esa era una de las cosas que más sufría cuando tenía las relaciones con pareja. No sabía cómo decirle a la mujer que cuando yo ya no quería estar, prefería que me terminaran. Inconscientemente y conscientemente se creaban situaciones para que cuando ya no quería algo se tuviera que terminar, pero que me tuvieran que terminar. Porque si veía que sufría, sentía horrible y no, no podía. Entonces me quedaba ahí, en muchas relaciones así, no, por lástima. Luego yo sentía. Entonces, si ven qué triste, o sea, pero bueno. Entonces cerrar ciclos, hablar honestamente, porque la vida pasa, ¿eh? Va a llegar un momento que te aseguro que te vas a arrepentir de muchas cosas que no se hicieron. No importa qué edad tengas. Yo tengo 51, 51, 51, 51, 51 del chavo del 8. Y bueno, ha pasado todo tan rápido, pero me acuerdo cuando tenía 20, 30, hasta los 40, todavía lo veía como, ay, todavía tengo mucho tiempo. Y ahora ya como que siento que ya uno va más de bajada, ¿no? De alguna manera, en la cuestión del cuerpo físico. Pero mucho más experiencia. Ahorita, bendito sea, cómo sería tener esta conciencia en un cuerpo de 20, de menos, wow, ¿verdad? Pero es parte de, ganas, de alguna manera, ganas en unas cosas y en otras cosas, pues se va declinando, ¿verdad? Pero cerrar ciclos. Sé honesto, honestamente. Estoy en esta relación porque quiero estar o ya me justifico, me autoengaño como la mayoría. Hay personas, hay un familiar que tengo que tiene divorciándose más de 10 años, infeliz totalmente. Siempre que la oyes, habla de su infelicidad con su esposo, pero no se divorcia y se justifica por lo económico principalmente, porque así es, y que los hijos y no sé qué. Pero infeliz, al grado de ir a psicólogo ya, o sea, psicóloga, de que no puede, o sea, tan fácil como ya termina y se párate. Pero no, como que sí, luego no, y se separan y se van a vivir a lugares diferentes y se autoengaña. Así es. Y la mayoría somos así porque nos da miedo estar solos, solas. ¿Cómo nacimos? ¿Solos o solas? Al menos que seas, no sé, que tengas un germelo y todo, pero si me entiendes, o sea, realmente nacemos solos y nos vamos solos. Pon orden en tu vida realmente, evitar el autoengaño, es muy fácil autoengañarnos. Permanecer en... Por eso no tengo relación, ahorita estoy muy contento, solo he aprendido, amo. O sea, ahorita ya para mí mi independencia, o sea, por ejemplo, este espacio que tengo, que es mi cuarto, desafortunadamente si hubiera tenido una pareja, jamás hubiera podido para empezar de esta manera como lo tengo arreglado. No, jamás. Porque son dos personas diferentes y si compartes un espacio, pues también es lo que le gusta a la otra persona. Y si no le gusta, te lo va a hacer a decir, ¿a poco vas a tener esas cosas tan feas ahí pegadas? ¿Vestirme así? No. ¿A poco siempre vas a estar así de blanco? Así me pasó a mí. Como que hay un control, el amor se vuelve control y creemos que sabemos que es lo mejor para el otro y le queremos decir que lo tiene que hacer. Y al principio se cumplen las expectativas porque al principio cuando uno se gusta suprimimos la sombra, nos volvemos tolerantes, a todo lo que no somos nos volvemos para conquistar así es el ego. Ya conquistado y viviendo juntos cambia todo. Entonces, estar en una relación tiene beneficios, pero también tiene costos. Tu libertad se ve básicamente alterada fuertísimo. Y estar solo tiene beneficios y costos. Los beneficios tienen la libertad, pero costos te puede sentir solo y si eres una persona que no sabe estar sola, te vas a poner triste, te vas a llorar cuando vayas a un lugar y veas a las parejas. Tu ego te va a decir, nadie te quiere, ve tú, ve la edad, etc. Continuando en la onda encantada de la serpiente, Chichán, el segundo peldaño, 13 días que se nos invita a elevar nuestra energía kundalini para meditar realmente. Para responder a las situaciones en vez de reaccionar con una serpiente que ataca inmediatamente. Para cambiar nuestra piel, pasar tiempo solo, solas, ¿verdad? Mudar nuestra piel, meditar, qué es lo que estamos haciendo realmente con nuestra vida. Evitar autoengañarnos, para disfrutar de lo material de una buena película, que te inspire una comida, etc. Evitar crear los apegos, prestar atención al cuerpo físico, ¿verdad? Cómo me siento, si te duele algo, estás con un malestar, empieza a emocionar. O sea, no todo es porque te comiste algo y una bacteria, y etc. Es como nos han enseñado. Empieza desde lo sutil, ¿verdad? Emocional. Si estás en una relación que ya no quieres estar, estás en un trabajo que ya no te gusta, ¿verdad? ¿Cuándo crees que es el mejor tiempo para hacer los cambios? Yo sé que da miedo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Y la mente te va a decir lo peor, y si no encuentras algo mejor, y si te quedas solo, y si te quedas solo. Pero, ¿por qué no pensar en las posibilidades? Eleva tu energía kundalini, meditar, canalizar nuestra energía sexual. La mayoría sentimos que el sexo es amor, ¿verdad? Y esos encuentros así que quedas, pero hasta que se te olvida todo, ves estrellas al principio y dices, yo soy de aquí. Eso no es amor. O sea, no. O sea, yo sé que es importante para muchas personas, para mí lo fue en mucho tiempo, ¿verdad? Miraste que ya me están mandando un beso. ¿No? Y esto es esto. Para mí lo fue, pero ahora ya no lo es. Porque la mayoría, por eso como que hasta los 50 años comienzas a hacer un mejor uso de la energía sexual, especialmente como hombre. Un libro que habla mucho de eso es Piense y Llega a Ser Rico de Napoleón Gil. Cuando lo leí hay un capítulo La Transmutación de la Energía Sexual. Dice, la mayoría de los hombres de las personas realmente no llegan a crear éxito. Es un estudio de 20 años, de por qué la gente tenía éxito y por qué la gente no. Andrew Carney, que era uno de los primeros millonarios en Estados Unidos, contrató a Napoleón Gil por 20 años y le presentó a gente Harvey Firestone, Henry Ford, Thomas Edison, gente que había acumulado fortuna y se consideraba exitosa. Y se dio cuenta que muchos no lograban transmutar la energía sexual hasta los 50 años. Especialmente como hombre, a los 20 es lo único que piensas, ¿verdad? Nada más piensas ya sabes con esto de acá abajo, ¿verdad? 30, 40 y mujer, o sea, si estás, hasta que no logras cambiar esa energía, esa pasión, toda esa energía creativa y la transformas en algo constructivo y ya no nada más estás pensando en eso, se dio cuenta que era cuando tenían éxito. Y es muy interesante, se lo recomiendo. Entonces, bueno, dicho y hecho, ahora sí ya me estoy haciendo los videos más largos y luego mucha gente como que no les gusta, pero bueno, ve lo que te sirva, ¿no? A muchas personas sí. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, una revolución solar maya, tu año en tránsito, conocer más acerca de las energías a través de una sabiduría ancestral galáctica, un legado de los ancestros que nos dejaron para utilizar. Tu carta natal maya, en factormaya.com hay enlaces de ambos, archivo PDF y video, información valiosísima, qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Luz, paz, amor, abundancia, salud y sobre todo entendimiento de su camino. Lo reconozco, valoro y respeto. Inla Kesh. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho. Para finalizar, antes olvido. Hay un gatito en Uruguay de una persona que rescató, que ahorita si le pueden mandar oraciones, se llama Ick, ya tiene un año o tres meses, pero no puede comer y devuelve la comida y ella ha hecho todo lo posible naturalmente. Entonces, una oración para este gatito, ahorita volví a recordar, he estado la mañana mandando, en verdad, que el poder de coración y el gatito de Uruguay, luz y bendiciones, que te mejores, gracias por la salud que manifiestas. Te reconozco, valoro y respeto, hermanito solar. Gracias. 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 Gracias.